La provincia de Chechean, en el este de Chechean, está preparándose para recibir al tifón Jinamorn, que provocará ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora. Se espera que las lluvias exteriores del tifón alcancen el norte de la provincia de Chechean entre la tarde del domingo y el lunes. Se ha ordenado buscar refugio a las embarcaciones en el camino de la tormenta. Los equipos de respuesta y rescate en emergencias han sido enviados a las provincias de Chechean y Jeansu. Se espera que Jinamorn avance a un ritmo de 20 kilómetros por hora a través del Mar Amarillo y podría ganar ímpetu al llegar a la ciudad de Busan, en la República de Corea, el martes.